También ustedes saben que hoy día se da por hecho, así como una ley, que es publicada en el diario oficial, aunque alguien no la conozca, es ley. ¿No es cierto? Salió publicada en el diario oficial y es ley. Y la comunicación hoy día cuando un ñato, una entidad o una organización, emite un correo, eso es ley. Después no lo puede negar, no lo puede decir porque ya está en la plataforma. Adelante no más chiquillos. Bien, dice, tercera división, Martín O. C. Figueroa, para oyévenez.com. Estimado señor, junto con saludable, ahí esto es con fecha 13 del 1 del 2016 a las 5 de la tarde, a las 5.05. Estimado señor, junto con saludable, informamos a usted que una vez terminado el proceso de postulación en tercera división 2016, el directorio nacional ANFA aceptó la postulación de su institución, la que estará sujeta al comportamiento y participación durante el torneo de abertura. ¿A ti no nos pusieron una...? ¡A ti no! ¡Ah, sí, fujero! No te la entregas fácil, a ti no. ¿Sí o no? Una vez que apunte la documentación pendiente, se le asignará el Código de Federación. Los documentos que debemos llevar son 2.500.000 de pesos el día 29 de enero. Eso es lo que nosotros tenemos pendiente. ¿Ya? Les recordamos que junto con la documentación deben gestionar una entrevista con la autoridad comunal. O sea, de una u otra manera tenemos que tratar de llegar hacia la autoridad de nuestra comuna, que es la alcaldesa. ¿Para qué? Para conocer la opinión de esta sobre su participación y apoyo. Para que ustedes vean, el viernes 29 de enero, a las 19 horas de la primera situación, 19.30, segunda situación, se reunirá el Consejo de Presidentes de la Tercera División A y B, en Sancía 23.45, saludos cordiales. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que nuestra comuna, a través del Deportivo Irmas, ya, este año participa en Tercera División. Que es una competencia débil, una competencia que alberga a jóvenes de 17 y 23 años, la autoridad de la posibilidad a 5, entre 24 y 25.